Léanme mis recordatorios Buenos días, gente del canal Hola4You, soy Irina Isasia y hoy os voy a llevar a un sitio bastante guay y vais a pasar el día conmigo Hoy tengo una sesión de fotos para Hola Lo primero que hago en un día de estos es desayunar, desayunar muy bien porque si no luego me entra un hambre del carajo que tengo por aquí En primer lugar, voy a empezar a sacar cosas y ahora os enseño todo Me enfoca Normalmente me hago una especie de bols que llevan, que son como súper energéticos porque me encantan la mantequilla de almendras Me hago unos bols que llevan mantequilla de almendras y muy bien de fruta y coco rallado, etc. Entonces os voy a enseñar un poco como va Mantequilla de almendras, así que parece un poco como caca y entiendo que de como un poco de repugnancia pero está buenísimo, si os gusta el turrón es literalmente el sabor del turrón, o sea, está que te mueres Luego, yogur de soja La única fruta que tengo que era una manzana El cacharro coco rallado y semillas de chía A ver que enfoque Tickitickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickick es que es patético. Mi salón consiste en la tele y mi sofá uniplaza, buenísimo, en el que voy ahora mismo a desayunar, tampoco voy tan bien de tiempo así que vamos rápido. Me da todo igual a mi amigo, que es de madera, no sé de nada, pero es una marca holandesa que se va a hacer en que las cosas te duren más tiempo y no tengas que tirar la cosa cada los meses, igual que sea estropeado. Es como que las cosas duren toda la vida y hacen unos vídeos de manera que son ideales y súper guays. Aquí tengo todas las revistas en las que he trabajado. Pronto pondré aquí una cosita más, que será lo que haya hecho hoy con mis amigos de Hola4u y me hace bastante ilusión unirla a la mini colección. Vámonos, me voy a poner zapatos, me voy a vestir y os veo fuera. Es la primera vez que me llevo una cámara como para grabar lo que es una sesión. Bueno, ahí está, no me voy a poner. Normalmente en una sesión la ropa la lleva un estilista o la lleva alguien que, bueno, que se encarga de ello. Normalmente nunca te dicen que te lleves tu propia ropa, pero en este caso sí, lo cual es bastante guay. Vamos. Técnicamente es aquí, creo. Estamos en la localización de la sesión, que es el Hotel NH y mirad cómo mola la vista. O sea, eso de ahí es el Bernabéu. En mi vida había visto mal día, así que fuerte. Vale, estoy en el hotel con Cintia y ya hemos empezado el maquillaje. Vamos a subir al primer sitio donde vamos a hacer la primera foto. Me he puesto esto, que es como super yo, en plan todo vaquero. Me han dicho que es aquí. O sea, como mola. Me he puesto esto, que es como super yo, en plan todo vaquero. Sí, quiero venir. ¡Oy! ¡Morre cámara! Bueno, hola. Vamos a empezar la entrevista. Están aquí todo el equipo preparado. Bueno, hay un poco de controlur. Y toma, Cintia, te dejo la cámara. Bueno, vamos allá. Bueno, yo soy de Neslasia. Sí, creo. Vale, mira, pobrecillo. Me he robado a él la sudadera. ¡Pope! Hola, nuestro señor cámara. Como un flamenco con la patita. Bueno, pues acabamos de terminar la segunda foto y voy a hacer aquí una entrevista con Laura. Que ha venido para entrevistarme. Sí. Bueno, vamos a ello, ¿no? Llega una nueva inspirante a la familia de Ola. Pues bienvenida. Hola. Ya desde el principio, René, empecé a estar muy bien. También empecé a seguir unas carreras con la novela. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a ti. Vale, una de las cosas que pasa en las sesiones es que muchas veces está la ropa arrugada. Y entonces, esto es un truquillo pequeño que tenemos, que es planchar la ropa con una pieza de acero. ¿Dónde estás? Ahora mismo, como me he traído la ropa sin planchar, ¿cómo es una marrilla? ¿Dónde estás? Ah, hola. Hola. Pues Ana, voy a planchar esto. A ver. Vale, que está tratada. Bueno, tampoco voy a estar aquí. Bueno, que sí, que ya está. Vale, y ahora este look que ya lo hemos hecho, le voy a devolver a la pobre sudadera que la he robado. Y voy a ponerme el siguiente look que ya es el último. Que bueno, ahora lo veréis. Vale, me acaban de poner un labial que es lo que se llama en las sesiones subir el maquillaje. Significa como maquillarte más. Entonces me han puesto un labial como yo digo, berenjena, berenjenote. Y bueno, ahora estoy totalmente distinta. No tengo ningún diente de la sonrita. Eso pasa más de una vez. Eso pasa muy bien. Que sonríe ese ojo. ¿Sonríe? ¿Sabes de ahí? ¿Con diente o de sonrigen? Diente, diente, diente. Prueba, prueba las dos cosas, con diente y sin diente. ¡Guau! ¡Guau! Irina, saluda. ¿Dónde estás? Aquí. Hola. Ya hemos acabado y estoy aquí con Jero, que ha sido el fotógrafo del día. ¿Qué tal? Aquí estamos disparando y disfrutando muchísimo de Irina. Bueno. Es verdad. ¿Ya ha volado la sesión? No, ha volado mucho, ha volado mucho. Ha sido la bomba. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Siri, ¿dónde puedo tomarme? Que sí. Ahí. Siri, ¿dónde puedo tomarme hamburguesa? Mira, esto es lo que he encontrado. ¡Tarán! Abrí en caso de mucha hambre. ¡Ojo! Este sitio, que se llama Goico Gris, es uno de mis sitios favoritos de hamburguesas. A lo mejor me encantaría haceros un ranking de hamburguesas porque soy una experta en hamburguesas de Madrid. Y decir que este es de mis favoritos, sobre todo esta viejita. ¡Tarán! Es como... del tamaño de mi cabeza, ¿no? Bueno. Mierda. Luego me intenten que yo no como. Pues toma. Ha sido un día súper guay y estoy muy contenta. Las fotos van a salir en hora.com si os apetece verlas. A mí sí. Y espero que os haya gustado un poco esta perspectiva de todo el mundo de la moda, etc. Así que nada. ¡Hala! Espero veros pronto. ¡Mua! ¡Gracias!